Yo lo que te voy a contar está en el expediente. Está en el expediente judicial que llevó el juez Hoff, de Mar del Plata. Sí, bueno, la única versión es esta. Entonces tenemos que pensar que Olmedo, que era cuando estaba contento, es cierto, y lo veíamos en la televisión, era un tipo que estaba acá, después estaba allá, ¿viste? La morisqueta que él hacía, también la hacía en su vida personal. O sea que es verosímil, y así lo entendió el juez, que estuviese contento, estuviese bebido, según la autopsia también tenía cocaína en su cuerpo. La autopsia sí reveló. Sí, la autopsia reveló las dos cosas. Ya siempre lo negó, lo hubieran consumido, pero... Alcohol y, te digo lo que están en el expediente, ¿no? Porque de esto se han dicho muchas cosas, hay muchas versiones. Que haya estado en caballito, es verosímil que haya estado en caballito, un día lluvioso, es verosímil. Pero no como se acaba de decir, que se va para allá. Se va para allá, se va de boca, y no estamos hablando ni mamita agarrame ni nada por el estilo. Lo que hace al resbalarse es irse contra el balcón, con lo cual se agarra del balcón. Se agarra del balcón, tiene el vacío detrás de él. Se agarra del balcón y ahí es cuando le grita, y le grita, a pesar de que era un grito de un hombre desesperado, que entre miedo y la desesperación, no era un grito de golpe, era un grito de mamita agarrame, mamita agarrame. Pero, a ver, con un tono... Alguien escuchó ese grito. Alguien escuchó ese grito, un vecino, de hecho, Marcelo Franco, después... Creo que es una chica, ¿no? Además es una chica, pero Marcelo Franco fue un vecino de allí, el que después la acompaña a ella. Porque, bueno, viene el tema de agarrame, mamita, agarrame, mamita, agarrame la pierna. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer era subirse. Yo no sé si estoy bien ubicado para que se vea, pero lo que quería era subirse. Era que le agarren de acá, él hacía palanca con una mano, con las dos manos... Y podría entreparse nuevamente. Y podía... Ella dice, te agarro, papito, te agarro, te agarro, papi, te agarro. Y en ese momento le dice, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ay, Dios. Y se fue. ¿Y cómo se fue? ¿Qué piso era? Si él estaba así, ¿no? 11, piso 11. Piso 11. Él estaba así, ¿no es cierto? Tratando de subirse. Sí. Cuando se va, como ustedes hicieron, el gesto es así, cae así. Sí, sí, con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Ahora, en algún momento de esa caída, que yo le pregunto, no en ese momento, le pregunto después al juez, ¿cómo fue la caída? ¿Qué es? ¿Hizo así? Sí, hizo así, pero en algún momento se da vuelta. ¿Por qué, doctor? Porque en el maral, en el... En la entrada. En la entrada del maral, en el pasto, ¿cómo decirlo? Claro, hay un cantero plano con pasto. No, había un hundimiento. Pegó ahí y tal vez con la rodilla. Pero ¿por qué dice con la rodilla? Porque lo primero que comprobaron cuando le hicieron las radiografías es que tenía todas las piernas, perdón, todos los huesos de las dos piernas quebrados. Con lo cual, hasta hubo peritos que dijeron, pero esto es una opinión. Que cayó parado. Que cayó parado. Pega ahí, rebota. No, es tremendo. La verdad que, a ver, contarlo de la manera que yo lo acabo de escuchar, a mí no me gustó. Porque esto sigue siendo dramático. No se ha convertido en una parodia esto. Sigue siendo dramático. Pega ahí y rebota un metro y medio hacia afuera. Con lo cual queda en el asfalto, ni siquiera en la calle, ni siquiera en la vereda. Queda ahí. Cuando queda ahí, un fotógrafo conocido, Oscar Echar, que en aquel entonces tenía 21 años y estaba haciendo sus primeros pininos con el tema de la cámara. Estaba con su cámara porque se iba a encontrar con un amigo. Y es el primero que le saca fotografías. Pasó dos minutos antes de la caída. No. Pasa dos minutos y después Olmedo lamentablemente cae. Él va a buscar la cámara, con lo cual se pierde unos minutos. ¿Vamos a hablar un poquito de la hora? ¿Qué hora era? Hay una confusión con el tema de la hora. Hay algunos que dicen que eran a las 8. Otros que dicen que eran a las 8 y media. En verdad lo que dice el fotógrafo es que él pasa por ahí 7.45. Te digo esto porque lamentablemente Olmedo estuvo allí expuesto en la calle más de una hora y media. ¿Vos sabés que yo lo vi? Porque nosotros vivíamos muy cerca, de hecho éramos vecinas con Marina en la casa de mis abuelos y nos volvíamos de la temporada de Mar del Plata porque empezaba el colegio y yo era chica y pasamos con el auto y dijimos ¿qué pasó? ¿qué pasó? Nosotros no sabíamos que era Olmedo, no sabíamos que era Olmedo, vimos un cuerpo, la gente, todo. Estuvo muy largo de tiempo. Claro, que ahí pasó otra cosa que está entre la admiración y el morbo. Me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar. El fotógrafo saca 4 o 5 fotografías, hasta saca el momento en el cual llega a la primera ambulancia y le hacen electroshock. Estaba muerto Olmedo. Estaba muerto porque además, ¿de qué muere Olmedo? Poli-traumatismo. La caída. O sea, además del tema de las piernas. La cabeza. Claro, de la cabeza, todo el cuerpo, tenía morrajes internas debido a los golpes que recibió. Imaginate esto de pegar ahí de 30 y pico de metros y después rebotar y caer en la calle. Bueno, en fin. Hasta le dan una inyección de morfina en el corazón. Agotan las instancias. Agotan todas las instancias, pero te digo... Porque era Olmedo también, porque estaba muerto. ¿Qué tiempo estuvo el cuerpo ahí? Estuvo por lo menos más de una hora y media. Qué vale. Por lo menos más de una hora y media. Pero hay un tema. No puedo creer que Mariana haya pasado por ahí justo. Increíble. Nosotros no sabíamos que era Olmedo. ¿Qué estaba con tu papá? Yo estaba con mi papá que siempre le gustaba salir temprano porque viajábamos en auto de Mar del Plata a Buenos Aires. Terminaba la temporada de Mar del Plata y emprendíamos el regreso por la costa. A la mañana. Claro. Y pasamos y dudó. ¿Qué pasó? Se tiró alguien. No mires, no mires. Yo era chica y después ya en la ruta escuchamos en la radio. Pero vos pudiste pasar porque lo que pasó allí... Para mí fue que, no me acuerdo el horario para nada, pero para mí fue... Había gente. Yo recuerdo que había gente. A eso iba. A eso iba. Hubo tal cantidad de gente que llegaba hasta el paredón. Claro. De frente. Ahora, Ricardo, la noticia no trasciende incluso antes de que sacaran el cuerpo. Porque yo... Por supuesto. Porque el departamento de la ciudad está justo dando la curva y desde mi balcón se veía. Por supuesto. Se veía la distancia con el mar en el medio. Pero nosotros vimos el desfile de ambulancias y todo eso porque nos enteramos por la radio, no porque lo vimos en vivo. Claro, claro, claro. Vos sabés que en ese momento... Pero salimos al balcón y estaba pasando ahí. Sí, sí, por supuesto. Había gente hasta el otro lado con lo cual ya no se podía pasar. Había... Hay una imagen. Una imagen, en realidad no, porque no fue captado, no fue fotografiado, pero sí fue contado. De un papá con su nena en brazo de 4 o 5 años que cuando el médico forense... Porque Olmedo estuvo buen tiempo, no sabría decirte cuánto, sin ser tapado. Sí. Pero cuando fue tapado con una sábana blanca, hubo un forenseo que para seguir con las comprobaciones del caso en el lugar, lo destapa. En el momento que lo destapa, la gente sabía que es así. Ay, qué horror. Como para verlo, le querían ver la cara. Y este señor pone a la nena así para que lo vea y la nena se pone a llorar. Y obviamente, ¿cómo se va a poner a llorar? Ahora, ¿qué pasó con el fotógrafo? Bueno, ahí intervino un conocido mío, no llegó a ser amigo mío, pero trabajó conmigo, Adrián Vanderhorst, que trabajaba en aquel entonces en la revista Gente. El negro Vanderhorst. El negro Vanderhorst. Un historial. El negro Vanderhorst junto con Luján Gutiérrez, son los que enganchan al fotógrafo a echar. Y ellos, obviamente, gente, fotografías, desesperados por tener esas fotografías. De hecho, las tuvieron. Entonces, lo agarran a echar. Vamos a hablar de plata y qué sé yo, de cuánto te las pagamos. Lo agarran a echar y se van a Santa Fe y Santiago del Estero, donde había un laboratorio. Llegan hasta el laboratorio. Estaba cerrado. ¿Qué hacemos? Vamos a un bar a esperar. Se fueron los tres a esperar en un bar. En un momento, echar y se pide que hay que ir al baño. El negro Vanderhorst lo acompañó por la duda de que alguien de otro medio entra y se la afanara la foto. Se lo maduró. No, pero fue... Se lo cura. A todo esto, si hay tiempo ahora, si no, después o cuando vos digas, el tema de la bolsita. Ahora sí, vamos a hacer pausa acá.